Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio espléndido dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercana a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pasos a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡El partido está en juego! ¡El partido está en juego! ¡Miquel Rico! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Ha sido una buena cabalgada con toda la intención. Pero la defensa ha estado lista. Buena carrera y buenas ideas. Aunque igual el público lo tacha de ser un poquito egoísta. ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen control! ¡Qué habilidad! ¡El disparo! ¡Oh! 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 ¡José Corpas! ¡Parece estar dominando con su estilo! Y que lo digas, Carlos, y que lo digas. Y los laterales, ojo, se están sumando al ataque también. Pero bueno, que tengan cuidado de no descuidarse para no dejar muchos huecos en defensa. ¡Balón para arriba! ¡Balón para arriba! ¡Esto Iscov! ¡Qué buen balón adelante! ¡Se colocan para Quinella! ¡Gol! ¡Entró! 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 Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha tenido que aguantar la presión de la defensa y ha terminado con el remate. ¡Perfecto! ¿La defensa puede haberlo hecho mejor? Pues bueno, puede ser. Reanudamos el encuentro con 1-0. Por ya tiene el control del encuentro, que eso es muy importante. Pero no tienen que perder la concentración. ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me! ¡Pues parece que la ventaja lo ha durado! Bueno, ¿qué voy a decir? Y por detrás en el marcador, es como un toque de atención. Te toca ponerte la fila rápido. ¿Es así? La pregunta es, ¿por qué esperar ahí perdiendo en vez de hacerlo antes? En cada juego, esto suele pasar en el fútbol. Bien hecho en cualquier caso. Un error fatal que ha costado caro. Ha hecho bien en aprovechar la oportunidad. También puede ser, también, que ese valor no se debía haber jugado corto, ¿eh? ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Un fallo garrafal del portero. Ahí está, para recuperarla. ¡Vadillo! Y consigue arrebatársela. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Álvaro Tejero. Se incorpora genial al ataque, como sucede hoy en día. Con los jugadores de su misma posición. ¡Parece que sale de esa! ¡Golpea el esférico hacia el corazón del área! ¡Vuelta a empezar! ¡Vuelta a empezar! ¡Seguramente la mejor opción! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Para no desayunar a Baby! ¡Venancio! La golpea por encima de la defensa. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos. Siempre. Intenta colarla. Consigue salir. Desde ahí puede disparar a puerta. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Balón arriba. ¡Vuelta a empezar! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Aparece para alejar el peligro. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. ¡Qué buena primera parte! ¡Empate a uno en el marcador! Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno. Creo que estarán satisfechos con el resultado. Y espero que la segunda parte sea tan buena como la primera. Es decir, fútbol vibrante y con grandes ocasiones en ambas porterías. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad. Empate a uno. Arranca la segunda mitad. ¡Kike González! ¡Abre el juego a las bandas! La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Va a buscar porterías! Javier Muñoz, sigue dándole vueltas a esa jugada. Si es que el portador ha tenido que fortarse al máximo, ¿no crees? ¡Lo intenta! ¡Lo intenta! ¡Se les había cortado la respiración! ¡La pone! ¡Vadillo! ¡Vadillo! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Y ahí está el destinatario de ese pase! ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Betequi! ¡Se hace con ella! ¡Kike González! ¡Mete el pie! ¡Alta! ¡La acción ha sido plana! ¡Kantulina amarilla! ¡Ven anzio! ¡Ven anzio! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Han atajado el peligro! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Un lance muy digno! ¡De los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se fue! ¡El policiador pinta la falta! ¡Kike González acaba de sacar a la izquierda amarilla! ¡La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego! ¡Alguien tiene que ponerse firme! ¡Parece que sale de esa! ¡El nivel de intensidad, os digo, eh! ¡Es estupendo! ¡Se nota que los dos equipos van a por todos! ¡Busca el desmarque con un pase largo! ¡Etequi! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Interesante balón! ¡Y la juega al hueco! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Y una nueva sustitución poco después del anterior Bueno, las tengo que llevaba, es que no podía más, eh Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio, lógico ¡Una entrada dura, pero no hubo falta! Intenta jugarle largo, pero el envío es de todo menos preciso Sergio ¡Buen robo el balón y contragolpe! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Los temas que han hecho falta! ¡Buen robo el balón y contragolpe! ¡Entramos en el descuento! ¡A esto le queda un suspiro! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! ¡En par en el marcador! ¡Un buen partido de fútbol para los aficionados! ¡Pero que nadie pudo ganar a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos! ¡Maldini! ¿Cómo has visto el partido? Se marcha con un empate, no creo que estén satisfechos del resultado, pero toca seguir trabajando ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muchas gracias por todo, Julio Maldonado! ¡Maldini! ¡No, gracias a ti por invitarme!